Hoy el lunes 12 de diciembre de 2022 estamos buscando a la mona y el toro siloé para su respectiva alimentación llámela y hasta acá atrás y todo este es de esta rama y el toro siloé está al otro lado pero si lo está al otro lado del río y la mona si está acá alimentando al toro siloé a la mona quien y si ya la vi por aquí por este está comiendo ese coso de la burundanga si lo es si lo es si lo es ahí viene la mona ya viene hace vino la mona y si lo es también va a voltear allá si lo es si lo es hola me queda parada se queda parada la mona venga mona venga tome mona está regorda ¿no? una vieja ya la otra vaca grandota mona se paró se paró ayer le hice sufrir le hice esperar un rato si se desesperado si se desesperado está alimentando está dando alimentando a la mona ahí llegó el toro vea si, si, si se pasa aquí al río la mona es más boba en vez de venirse rápido a comer antes de que él venga a sacarla y el mono vienes por el río el toro vienes por el río oiga no es bobo cuando la mona vea el toro que ya viene y atravesa aquí el río se viene masoquista le gusta es que le peguen el toro, el toro si lo ve ya conoce la ruta lo va buscando mona que va mona pues ah pero ya vio el toro ya apenas vea el toro mire ya vamos a abrirlo a la que apenas lo vea ya se viene el toro viene aquí ahí viene la cabecilla blanca también se va a meter por allá por el río te dio miedo el agua o que si lo ve que aquí te estamos esperando venga pues se quedó en el río va a tomar agüita nada vea nada vea vio cachos chiquitos que paso hombre si lo ven se esta refrescando que y la alimentación ¿sí? ¿Ahora tiene miedo la otra No, la tela ¿Dónde la sacó? Ahí viene la casi blanca Esa ahí no tiene miedo Ya tenemos aquí el toro Si lo ve Mire Kevin, vea ¡Fuera, fuera, fuera! El toro De verdad me diente y ya te le tira Hoy es lunes 12 de diciembre del 2022 Estamos con los ejemplares Del Museo Borrante de Siloé, la Mona y el toro Siloé Y aquí viene la compañera de ellas Que es la Cabeciblanca Bueno, venga ¡Venga! Alimentando los ejemplares del Museo Borrante de Siloé ¿Qué? 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 Lle una de esas bolsas a la Mona y tíresla ya Y algo le pasa que no quiere arrimarse Yo creo que porque Está muy gorda ya, muy llena de las seis, le da miedo Ah, claro Coja la bolsita y le echa ahí Es parte de Cabeciblanco Alimentando a los ejemplares del Museo Borrante de Siloé A la Mona y al toro Siloé Agarre bala Kevin alimentando a los ejemplares del Museo Borrante de Siloé Póngasela ahí Pero volteesela Suéltesela Ahí, ahí, ahí Ahí donde está Ella, ella pasa ahí Seguimos en la alimentación De estos ejemplares Y a la Mona 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 y a la Mona. Gracias.